La va sacando Cardoso, lo marca en el repiegue, marcando Gargano, rebota el paraguayo y le va sacando mucho, le toca para Gargano y va pegando largo, le va pegando largo allá va contra largo, allá se va a quedar con ella, vamos, allá corre con puntero de hecho sacó el centro, va Ramos, pegale, tiro, gol, 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 de Peñarol Ramos, de Peñarol Juan Manuel Ramos en la última bola del primer tiempo, la sacó Gargano y le pegó largo para Ventancourt que no dio pelota por perdida, que sacó el centro atrás y la cazó Juan Manuel Ramos porque hay que dejar el alma y el corazón y lo dejó Ramos que le pegó abajo contra el caño izquierdo para hundirla al fondo lo largo, para este esturendo divino para que Peñarol abra la cuenta por Copa Libertadores, había que dejar el alma y el corazón, había que dejarlo todo por Peñarol y fue al fondo Ventancourt con el último aliento, sacó el centro y apareció Ramos que le pegó abajo, abre la cuenta Peñarol, Peñarol 1, Olimpia 0, por Copa Libertadores de América, está ganando el manja, está ganando Peñarol mi viejo. Fútbol a la zona y sobra llegando a todo el país y el mundo. La combinación entre uno que hizo muy poco, Ventancourt, y uno que para mí ha sido el mejor de Peñarol Ramos, un golazo, y la discusión del técnico de Peñarol con la tribuna, haciendo gestos de que estaban hablando y como diciendo, miren ahí está, se ve que le estaban pidiendo algo contra Ramos, que para mí ha sido de lo mejor de Peñarol, gana Peñarol, no lo merece, pero lo gana. De lo poco que había tocado Ventancourt la pelota en el partido, le metió una bocha bárbara al que se había corrido todo, al que apareció por izquierda, al que apareció también por derecha en la anterior, que había tenido Peñarol de las pocas ocasiones que había podido plasmar en cancha en estos primeros 46 minutos de juego. La serenidad, la frialdad de Ramos para abrir el pie izquierdo y darle la dirección exacta por GPS, la mandó guardar al fondo de la red, rastrero el balón, bien cercano al vertical izquierdo de Olveira, que nada pudo hacer, de Duraz no dieron noticias al campeón del siglo, Ramos, el autor del gol. ¡Las 30! Le va pegando Alejandro Silva, marca Gargano, la va sacando Gómez en el seguro central, dos minutos y medio, levanta Largo sobre el sector derecho, va Largo a buscar otra vez el equipo paraguayo, 35.000 almas en esta Libertadores que vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional Marcos Emerini y entregó para Ventancourt, mira que peligro, y la cambia sobre el sector derecho, la Quintana se va, la Quintana se va, tocó para Carrizo, vino para Ventancourt, está en el área, le pasa por debajo del botín y lo marca sacando la pelota Salazar, que trabó con el alma, la va sacando sobre el seguro central para Gómez, tres minutos de este segundo tiempo, Peñarón uno, limpia cero por la Libertadores de América, la va tocando Saucero, se queda con ella, Saucero, la Damiani le pega largo hacia adelante, marca Ramos, que hizo el único gol que tiene de partido hasta ahora, tocó contra la Damiani para Semperini y se levanta largo para Garganos y Gáneros para Ventancourt Sartamo 命anol, vino para Carrizo, se va, vino para Carrizo, se va, se va, se va, se va, pegale, pega el tiro, ¡está! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡De Peñarol Carrizo! ¡De Peñarol Carrizo! ¡Engancha y se va! ¡Engancha y se va! ¡Enganchó y se fue! ¡Y salió el arquero Lueira! ¡Y la tocó por arriba! ¡La pelota picó y se metió al fondo del arco! ¡A los cuatro minutos de este segundo tiempo! ¡Lo grita ya contra la Damiani! ¡En un pase largo! ¡Se la dio Ventancur! ¡Fue a buscar Carrizo! ¡Enganchó! ¡Enganchó uno para más! ¡Y la tocó contra el vertical izquierdo! ¡Peñarol 2 a 0! ¡Por Copa Libertadores! ¡Por Copa Libertadores de América! ¡Es oro y carbón la noche! ¡Es la noche de Peñarol! ¡Carrizo! ¡Carrizo! ¡Peñarol 2! ¡Olimpia 0! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Lo peor que le puede pasar a un equipo! Termina el primer tiempo comiendo un gol y arranca el segundo absorbiendo otro gol, golazo, no gol. Golazo porque la forma en la que entró Carrizo al área a 100 por hora y la forma en la que define, hablan de mucha presión y categoría en el jugador. Gana Peñarol 2 a 0 y seguramente se le hará más fácil la noche. La misma receta para un mismo final. Apareció otra vez Gargano habilitando a Bentancur. Este de cabeza para Carrizo que puso sexta en 20 metros. ¿Qué digo 20? En 10 metros para sacarle la diferencia. Su marcador más cercano para ingresar con cabeza levantada, con pecho erguido y con una frialdad tremenda. Carrizo que arrancó en este segundo tiempo en Peñarol. Depone la diferencia en el partido. Termina definiendo picadita por arriba del uruguayo Olveira que nada pudo hacer. Apenas ingresó el balón con poca potencia. Pero hizo saltar otra vez al campeón del siglo.